En el siguiente video aprenderemos a habilitar el formulario para adicionar cursos Para ello vamos a necesitar el cursos PHP que hemos venido trabajando Y el insertar que hicimos en el administrador pasada Utilizando Dreamweaver vamos a abrir nuestro archivo de cursos Y nuestro archivo de insertar De este archivo de insertar Vamos a hacer una copia Y la vamos a guardar en nuestra nueva carpeta Vamos a guardarlo aquí al lado de cursos Digámosle que no actualice los vínculos Listo, ahí está Cerremos este que ya no lo vamos a necesitar Entonces vamos a trabajar con estos dos Miremos las vistas de diseño Entonces la idea es que este archivo lo vamos a habilitar para que sea llamado dentro de este espacio Para ello vamos a hacer lo siguiente Seleccionemos este formulario Y miremos Desde la línea 167 Hasta aquí, hasta donde termina el formulario Vamos a cortar Esto Vamos a dejar por aquí Una nota para acordarnos donde tenemos que trabajar Insertar Insertar Y frame Listo, ya sabemos Nos vamos a insertar Y antes que termine Antes del body Vamos a insertar El código que trajimos de Nuestro archivo cursos A continuación Vamos a adecuar El formulario que acabamos de copiar A nuestro formulario que ya teníamos Miremos esta línea La línea 95 Aquí inicia el formulario que trajimos de cursos Y lo comparamos con esta línea Que es la línea 71 Y lo que vamos a hacer es que esta línea 71 La vamos a copiar Y la vamos a cambiar Por esta línea 95 Vamos a acomodarlo Entonces ya nos quedó el formulario Con las propiedades que necesitamos Ahora Tenemos nuestro campo De nombre de curso A este campo le vamos a aumentar El nombre Venimos acá Copiamos el nombre Y lo colocamos En el formulario que acabamos de pegar Lo mismo hacemos con la imagen Nos falta el nombre Colocamos esta propiedad La propiedad nombre Y le vamos a colocar Esta propiedad Que es la que nos dice Que tipo de archivos Va a aceptar Acepta todos los tipos de imágenes Adicional a eso Vamos a mirar que nos queda faltando Listo Ahí está todo lo que vamos a necesitar Ahora Esta parte ya no la vamos a necesitar La borramos Y este código De nuestro formulario Lo vamos a acomodar Entonces no es obligatorio Pero Para que luego cuando le damos el código Sea más fácil de entender Entonces ahí ya queda Acondicionado Salvemos esta parte Ahora Nos volvemos a nuestro Archivo cursos Y vamos a insertar Uniframe Es en esteiframe Creamos esteiframe Y le adicionamos las propiedades El nombre deliframe Va a utilizar todo el ancho Este alto Ahorita lo miramos si es suficiente O lo debemos modificar Que no le coloque bordes Que lo inicie Desde el principio Que no saque el scroll Y que automáticamente Llame a la página insertar Vamos a guardar esto Corramos Nuestra página cursos Miremos este error Recuerden que este error Nos está diciendo que La ruta de conexión Está mala Entonces vamos a corregirla Vamos acá Al principio Y le decimos Que debe salirse solamente Una carpeta Recarguemos A ver que pasa ahora Esto Nos indica Que todavía nos falta La parte de los CSS Para que salga Bien como debe ser Entonces Vamos a ir a cursos Copiamos esta línea 47 Que es la que nos indica Que inserto los CSS Y la colocamos En nuestro archivo Insertar Recarguemos Y allí ya quedó Habilitado Antes de probar El insertar Vamos a hacer Unas cosas que faltan Primero Si recordamos En nuestro administrador Anterior Tenemos esta carpeta Images Que es donde se guardan Las imágenes Entonces En nuestro nuevo administrador Vamos a crear Una carpeta Que se llama Images Pero si miramos En la anterior El insertar Estaba dentro De una carpeta Y aquí En nuestro nuevo insertar Está a la misma altura De la carpeta Images Esto significa que En insertar Vamos a buscar Este El destino Y debemos decirle Que la carpeta Images Está a la misma altura Del insertar Adicional a esto Nos falta Colocar aquí Dos campos El identificador Del curso Y el que le indica Que debe ejecutar La tarea Insertar Si miramos En nuestro administrador Anterior Cuando es Cuando se insertaba El llamaba Listado En nuestro nuevo administrador Cuando el inserta Debe llamar a cursos Entonces Vamos a cambiar Aquí en vez de listado Le vamos a decir Que llame a cursos Salvemos Recarguemos Y miremos A ver Que pasa Guardamos Y mire lo que está pasando Está llamando Efectivamente A cursos Pero Lo está llamando Dentro de ese iframe Que hemos creado Para poder Que esto quede bien Vamos a Esta línea 59 La vamos a cambiar Y la vamos a colocar De la siguiente forma Vamos entonces A colocarle Que ejecute Un javascript El cual va a llamar A la página Que contiene todo Esto se llama Padre A la página Donde está contenido El iframe Y en esa página Cargue Nuestra página De cursos Entonces Vamos a probarla Recargamos Insertemos Uno nuevo Guardar Mírala Ahí quedó Ya bien Lo que va a llamar 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 Lo que va a llamar